Una vez más te lo pido, el cielo será testigo de nuestro amor Sabes que no puedo vivir sin ti, solo con mirarte me haces feliz Sabes que te amo, estaré siempre a tu lado Abrazame fuerte en mi corazón, se acelera cada vez Estamos viendo Al Fondo Hay Sitio, temporada 2023 Gracias a... Claro, auspiciador oficial de las selecciones peruanas de fútbol Ariel, limpieza que se siente más suave en tus manos Plaza Bea, precios bajos todos los días Cabello hidratado y hasta 100% libre de caspa con sedal Aprovecha la venta final de Falabella Universidad Norberbiner, potenciada por Arizona State University Hagamos un Perú que nos dé gusto, Inca Cola Compra productos Rintiza y gana 50 mil soles ¿Qué necesito hacer para comerme el mundo? Tienes que tener hambre Hambre de conocimiento Hambre de descubrir ¿Y tú? ¿Cómo podrás ayudarnos? Simple, ofreciéndoles una educación de clase mundial Supera todas tus expectativas Ahora la educación de clase mundial está a tu alcance en el Perú Descubre la nueva Viner, potenciada por Arizona State University En estas fiestas, cumple tus deseos con Rintiza Gana uno de los tres deseos de 50 mil soles O un año de comida para tu mascota Para participar, compra un kilo más en las siguientes marcas Envía al WhatsApp tu comprobante y foto del producto Y listo, cada kilo es una opción para ganar Aprovecha el remate final en RipleyRipley.com Miles de productos desde 19 soles con 99 Y llévate 15% de descuento adicional con tarjeta Ripley Solo en RipleyRipley.com El alucinante mundo de los deportes Siempre contigo a través de Betano La mejor casa de apuestas del mundo te trae Supercuotas diarias, supercuotas mejoradas y transmisión en vivo Betano.com La mejor casa de apuestas del mundo Aprovecha tu gratis Comprando de todo a precios bajos en Plaza Bea Celular ZTE A51 Lite de 32 llegas a 229 soles Colchón Consul Black Paraíso de dos plazas a 629 soles Y con tarjeta O a 579 soles Check Encuentra esto y más en plazabea.com.p Uy, se nos olvidó la canchita Voy Dile voy a tu nuevo Chevrolet Y a las mil excusas para disfrutarlo Compra el tuyo hoy en chevrolet.com.p Chevrolet, encuentra nuevos caminos Para tu familia y para tu casa, solo lo mejor Por eso a la hora de construir o remodelar Nada mejor que Chemayolic Chemayolic es el pegamento extra fuerte Con más adherencia y resistencia para enchapes Con Chemayolic asegura una mejor casa para tu familia Chema, calidad que construye Familia, yo pongo sobre la mesa el respeto a quienes piensan distinto Pongamos sobre la mesa que nos tratemos como iguales Que podemos salir adelante solas Y nosotros que aquí los prejuicios no están invitados Creer es Para el campeón No, para la campeona Que unos chimpunes son el primer paso para algo más grande Cuando creemos pasan cosas increíbles Elige creer Elige creer Más electro, más ahorro en Falabella Ofertas increíbles solo por pocos días Smart TV Samsung 4K Ultra HD de 65 pulgadas a 1799 soles Laptop Gamer Asus con procesador Intel Core i5 a 2999 soles Exclusivo con tus tarjetas del Banco Falabella Asegúrate que tus productos sean vendidos por Falabella Cuida tu bolsillo Con la crema a base de mantequilla live Pruébala a solo 4 soles Ahora también en Nuevo Tamaño Familiar Si a fin de mes llegas sin plata, sin barba, ajustado, cero balas y naranjas Que se salga esperando que un producto se ponga en oferta Compra en Plaza Bea y ahorra con precios bajos todos los días Leche Gloria Pack por 6 latas a 22 soles 50 Y con tarjeta O a 21 soles 50 cada pack Panetón Pels, bolsa por 800 gramos a 10 soles 50 Encuentra esto y más en plazabea.com.p Este 28 y 29 de julio celebremos la peruanidad con la fiesta de la paz El 28 de julio desde muy temprano iniciamos la transmisión desde 22 ciudades del país Recorreremos nuestras tradiciones y celebraremos desde diferentes puntos del Perú A las 8 estaremos en la tradicional misa y Tedeu A las 11 de la mañana continuaremos en vivo y en directo El mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte Y el 29 como ya es tradición nuestras fuerzas armadas nos engalanarán con la gran parada y desfiles cívico-militar América y Canal N se visten de rojo y blanco en este nuevo aniversario patria La fiesta de la patria este 28 y 29 de julio desde las 5 de la mañana Gracias a Inca Kola Claro Alto Mayo En mi mamá cocina mejor que la tuya Comienza la diversión Una de las mejores salseras del Perú La gran Dariana Dercourt Seguirán las indicaciones de su mami Rosario Y se enfrentan al genial Juan Carlos Sorderique Que viene por su revancha con Doña Julia Mamá de Yosimar Yotun Un programa lleno de mucha diversión para disfrutar en familia Mi mamá cocina mejor que la tuya con Etel y Yaco Domingo 7 de la noche Porque la cocina es nuestra en América Gracias a Mifarma Plaza Bea Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto ¿Sabías que recargando en Claro.pe obtienes 7 GB extra? Por 7 soles obtienes 7 días ilimitados en redes sociales WhatsApp por 30 días y 7 GB adicionales ¡Prepárenlo, chévere! ¡Prepárenlo, chévere! Gracias.